Los 12 nadadores sanroqueños se alzaron con la tercera posición por clues con un total de 98 puntos por detrás de entidades deportivas de renombre y solera como el Club Natación San Fernando, DKV Club Natación Jerez, Club Natación Los Barrios, Club Deportivo Waterpolo Jerez, Club Natación Ciudad de Algeciras, Club Natación Bahía de Cádiz, Club Natación Caballa, Ciudad de Ceuta, Club Natación Sanlúcar, Club Natación Portuense, Club Natación Conil, Club Natación Puerto Real, Club Natación Cádiz y Caeponis Chipiona. Mencía Cáceres, con tiempo de 3 minutos en los 200 libres y 1 en los 100 espalda, encabezó la sobresaliente jornada de mejora de resultados para la natación sanroqueña en la ronda de la mañana del nivel impulso y Federación Andaluza de Natación. Fernando Calvente rebajó sus marcas en los 25 metros braza. Manuel Campallo registraba la mejor marca en los 200 libres. Iván Labrador, que participaba en los 200 libres y 100 espalda, mejoró los registros. Juan David Rivas rebajó tiempo en los 200 libres. Ana Robinson, por su parte, fue la mejor en los 100 libres. Para terminar, Inés Robinson logró bajar de manera considerable su marca en los 100 metros estilos.